Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo cambiar el color de un objeto o de lo que nosotros queramos muy, muy fácilmente. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Bien, esta es la imagen de la que vamos a partir. La imagen es de Pesel.com y abajo en el comentario fijado, en los comentarios habrá un comentario fijado donde dejaré el enlace de la fotografía. Antes de comenzar me gustaría animaros a haceros miembros de la comunidad de canal. La activé hace algo menos de un mes y aquí en las tarjetas y abajo en la caja de descripción del vídeo tenéis el enlace a la información de lo que es. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Bien, como decía, vamos a partir de esta fotografía y lo que vamos a conseguir es cambiar en este caso el color del vestido. Además lo vamos a hacer prácticamente en un clic. Va a ser un paso y es muy, muy rápido. Como veis, es tan rápido como esto. Y vamos a ver cómo hacerlo. Tengo aquí ya la fotografía abierta y lo primero que hacemos es seleccionar lo que queremos cambiar de color. En este caso va a ser el vestido. Podemos hacerlo con la herramienta de selección rápida que la tenemos aquí. Vamos a seleccionar lo que sería nuestro vestido. No me quiero entretener mucho, con lo cual ya habéis visto con qué herramienta se puede hacer. Se puede hacer con la herramienta que vosotros queráis y perfeccionar luego en seleccionar y aplicar máscara o el que no lo tenga pues a mano como se ha hecho toda la vida. Aquí en las tarjetas os dejo una lista de vídeos con todos los tutoriales que tengo sobre selecciones y ahí os queda más que claro. Lo primero que voy a hacer es deseleccionar porque yo tengo la selección ya guardada. Le doy a cargar selección. Me aparece aquí mi selección guardada. Doy ok y una vez que tengo ya la selección hecha me voy a venir abajo a añadir capa de ajuste de mapa de degradado. Nos aparece el degradado aquí en el panel de propiedades. Aquel que no tenga el panel de propiedades a mano pues se puede venir a ventana, marca propiedades y le aparece. El degradado del que vamos a partir va a ser de los degradados que suelen venir por defecto uno de negro a blanco. Como veis ya nos ha cambiado por completo la vista que teníamos que se veía como si estuviera en negativo y una vez que estamos aquí lo único que tenemos que hacer es modificar nuestro degradado para darle color a nuestro vestido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillito. Hacemos clic sobre el degradado y esto nos va a abrir la ventana de edición del degradado. Como veis tenemos los negros a la izquierda y los blancos a la derecha. ¿Esto qué significa? Cuando estamos tratando del ajuste de mapa de degradado a la izquierda es donde vamos a tener el equivalente a todo lo que serían sombras de nuestra fotografía o imagen y a la derecha las iluminaciones. En este caso le estamos asignando el negro a las sombras y el blanco a las iluminaciones. Para dar el color lo que vamos a hacer es añadir un regulador central. Como veis directamente me ha modificado el color del vestido a negro. Es una manera relativamente rápida de convertir en negro o en blanco en función. Por ejemplo vamos a seleccionar este que se ponga en blanco o en blanco en función. Únicamente sería ir regulando este regulador para conseguir la iluminación adecuada. Y como veis con el mapa de degradado vamos a conseguir no solo cambiar de color. Podemos conseguir eso que me preguntáis tanto que es cómo conseguir cambiar un color a negro o a blanco. Esto no va a funcionar siempre. Hay otras técnicas para dependiendo del caso. Pero esta es una técnica muy rápida y digamos que es un dos en uno el tutorial. Pues una vez que ya hemos añadido el regulador central lo único que tenemos que hacer es darle el color que queremos que tenga nuestro vestido. Me voy a venir al panel de muestras. Lo voy a sacar aquí para que podamos verlo. Y hago clic sobre el regulador. Clic en color. Y ahora cojo cualquier color. El que yo quiera. Por ejemplo este. El verde. No sé. El azul. Este otro. Podemos coger el color que queramos. Una vez que tenemos el color le damos ok. Y lo que podemos hacer es modificando el regulador central. Este regulador de medios. Si lo llevamos a la derecha vamos a ver cómo estamos oscureciendo en general. Y si lo llevamos hacia la izquierda lo que hacemos es aclarar este color. A su vez podemos modificar estos reguladores con lo cual vamos a ampliar digamos el rango tonal al que acepta este color verde. Como veis podemos jugar con ellos consiguiendo que tenga más o menos contraste en nuestra fotografía. Y una vez que lo tenemos pues ya sería dar ok. Y esto sería todo. Como veis es una técnica muy muy sencillita. Únicamente añadimos una capa de ajuste de mapa de degradado. Y vamos a poder añadir tantas capas de ajuste de mapa de degradado como veces queramos cambiar de color. Únicamente es ir escogiendo un color diferente para cada degradado que estemos usando. Pues poquito más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.